Capítulo 6 Perdiendo... ¿Perdiendo el control? No llevaremos ni la mitad del juego Ya vamos a empezar a perder el control No me gusta esto, tío No sé ya cómo me pueden lanzar a estas alturas Uhhh Esto es el principio Uhhh, ya no me acordaba de esto Tú sabes que así no tienes que coger las agujas, ¿no? Pero claro, como yo no soy médico, ¿no? Uhhh Ví el reloj No tiene buen aspecto Debería cuidarse más Tú lo que es muy simpática no eres, ¿no? ¿Y por qué me levanto ya aquí en vez de en una cama, tío? Bastante me asusta ya el reloj de los huevos Uhhh Se hunde la iglesia Se hunde la iglesia Se hunde el suelo de una iglesia No hay herido Los testigos aseguran que es un milagro Claro, has cogido el chiste como estaba en la iglesia Se trata del mayor escándalo en la historia de la iglesia El suelo de la iglesia de Cedar Hill Se ha hundido durante las obras de reforma Un feligrés ha declarado que es un milagro que no haya herido ¿Por qué habéis repetido lo mismo en el titular y después en el contenido? Llámame loco, pero lo mismo sabía escribir una milla con el culo, ¿no? Puedo coger más cosas Cágate Fotografías Tum, 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 tum ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Una iglesia! ¡Oh! ¿Algo que se rompe? Igual que el accidente que hemos tenido después intentando rescatar Después de intentar... ¡Oh, oh, se mueve! ¡Oh, oh, qué miedo! ¡Oh! ¡Oh! Claro, es raro Porque ahora mismo tenía el mando vibrando entre las piernas, ¿no? O sea, que me quiero asustar, pero al mismo tiempo digo Escúchame, lánzame todo el susto que tú quieras ¿Por qué has hackeado estos negros? ¡Eo! ¡Ello! Escúchame No, no sabrá que ha pillado esto, ¿no? Otra vez Yo dejaste de rollo ¡Ja, ja, ja! Que acabo de empezar Dime que no se ha jodido el juego ¡Eh! ¡Eh! ¡Policía de Los Ángeles! Es una placa, ¿no? Yo dejaste de rollo ¡Fooo! Yo que venía pensando Digo, capítulo 6 ya No, no he podido avanzar mucho en el juego Pero ya El susto gordo se ha tenido Allí se ve algo Se ha tenido que ir, porque ya con qué te van a salir Ya me han tirado zombies, me han tirado unos cuantos sustos Me han tirado unas cuantas pesadillas de estas que no sabes si estás despierto o loco Pero que más te vas a poder encontrar, chiquillo Esto ya Pues no Se ha visto ¡Uh! No, ahora te meten en un de estos todo oscuros Después de coger una puta foto Que yo pensaba que era en plan coleccionable ¡No! Te vamos a meter en una habitación oscura Y yo, se está viendo un montón de mierda Yo no me estoy moviendo a ultra velocidad ¡Oh! ¿Y yo cómo coño salgo de aquí, tío? ¡Oh! ¡Que os meto! Fíjate si tengo mala puntería de por sí, imagínate ahora ¿Y yo cómo salgo de aquí, tío? No estoy mirando para arriba, no estoy mirando para... Loco Me estoy moviendo siquiera Y yo déjate de rollo ¿Dónde estoy? Y hay que cagar en mi vida, tío Estoy hasta por reiniciar esta mierda, ¿eh? Te lo juro Joder... Vamos allá Es que no sé si me estoy moviendo siquiera Estoy escuchándome, pero... Y a ver si se hubiera apagado de repente Pues tú dices, vale, soy un fallo del juego Pero esto tiene pinta de que es queriendo En plan, no, por tocar esta foto... Pero claro... Tengo... ¿Has visto cuánto he tardado en darme cuenta de que tenía una linterna, tío? ¡Oh! 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 Estoy aquí pero está toda oscura Y yo... ¿Te has dado cuenta cuánto he tardado en...? Da igual No, en momentos como este Yo sé que habrá gente que se enfade y todo el rollo y todo lo que queráis A mí me da un viaje de lástima, tío Y ya, en serio ¿Se puede ser más subnormal? Claro Y yo, 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 me cago, en serio Que me he hincha, ostia ¿Puedo pegar a ostia? Y tiro Y tengo los cartuchos aquí, Manuel, yo vengo preparado ¡Yo vengo preparado! ¡Ya va! Te crees que me va a meter miedo a mí en el cuerpo Te estás equivocando Te estás equivocando Ahora esto no se podrá abrir Bueno, espérate Todo esto ha empezado porque he tocado La foto que vi aquí ¿Puedo volver a tocar esto? Me he puesto delante pero no he intentado Vale, no he intentado nada Y la caja esta ahí abierta con sangre Es que hay un montón de detallazos, tío Que muchas veces Soy yo el que rompe la inmersión Y me alegro la mitad de los casos Porque si no estaría ya Una mijilla para que me amarrasen O para que me pegase un tiro Ábrela, no la abra despajito Me da mucho coraje, tío Eso es 10.000 Si eso es 10.000, hermano Mejorate algo, pibe 10.000, ¿por qué? Se me ha ido todo el miedo, ya Y es raro también Porque esto sigue funcionando Te puedes seguir metiendo aquí Pero sin embargo No estás en el área normal Es lo que dije hace poco Ni siquiera esto es seguro Ni siquiera aquí puedes estar tranquilo En plan Ah, aquí me mejoro las cosas Guardo partidos No, aquí lo mismo también Te llevas cualquier mierda encima Me mejora la vida O daño cuerpo a cuerpo No es y merece la pena También es un 2.000 la mano Me gustaría seguir mejorando esto Pero no puedo Escopeta, ¿cuánto me vale? 3.500 La verdad es que debería Vida, eran 5.000 si no me equivoco Pues escúchame No vendría malamente No vendría nada mal, baby Listo Quiero cantarla Pero no puedo Tengo la garganta Y una mejilla No tengo el agudo preparado Oh, la sombra Era mi mano Perdón Perdón, perdón, perdón Ah, mira Cucaracha y lámparas Qué bien Joder, macho Esta no puedo abrirla Ahora se da la vuelta Se le gira la cabeza Tú les mataste Ah, no, dicen Me voy Yo estoy aquí dando la vuelta Dando la ronda de vigilancia Que yo Como escuche la risa Típica de niño Que utilizan en todos lados Te juro que la serie Acaba aquí Lo estoy hablando muy en serio Como escuche La misma risa Que ponen de niño En todos los putos lados Apago y me voy ahora mismo De asco Me puede dar más fatiga La risa esta reutilizada De niño, tío Puede ser No, una película aclamada El pelo de punta No se ha visto nada así En muchos años Conforme escuchas Esa risa, tío En plan Que follan Tiene que estar por aquí Lesslie Me está mandando Ultrasonido Es como un cuba Esto que te trae Que te Cree que Que tengo Sí, porque no puedo hablar Tienes miedo Uy, de repente estoy aquí Ese hombre venía para acá Con malas pintas Típico Tengo clavos por todos lados Te voy a matar Y me recuerda mucho, tío A Al fantasma número No sé cuál era Pero de La peli esta de 13 fantasmas No sé si la habréis visto alguna No es tan vieja la peli Había uno que tenía como Clavos Pero había otro también Que era el psicópata Que había matado un montón de gente Que era el último que capturaban Ese tío me mataba A mí por dentro Y lo que he visto Es una mezcla De los dos fantasmas Y yo, Leslie, ¿estás bien? Te has hecho algo Con un hombre malo Y vengo aquí a ayudar, ¿eh? Yo estoy pego que tú Me das a mí en la cabeza Ya de repente se para ¿Sebastián? Sí ¿Te has acordado mi nombre? ¿Sebastián? Eres mejor que yo ¿Sebastián? No te he visto tan buena cara Mucho tiempo, Leslie Hijo De puta Y aparezco Hostia Yo qué quebradero Qué pillaera de cabeza Más No, no me gusta Lo que ya estoy viendo Que me han enseñado Qué hijos de puta que son Te han enseñado ya Lo que te vas a encontrar Bichor En nota este que has visto La sombra del tío que has visto Te lo va a encontrar Pero esta vez Sin ser sombra Va a ser Carne Y clavo Oxidado Y alambre Es por normal, ¿no? Gracias Es de día Oh, para variar, chaval Qué buena Me gusta, me gusta, me gusta Te dan una mijita de Apácalas, Luis Te dan una mijita de descanso Y aparte también le Le da variedad visual al juego A la película A la historia A lo que sea No todo el rato en la oscuridad Porque te acaba aburriendo Llega un momento En el que ya no te da miedo Estás todo el rato ahí Vale, me va a venir un bicho Me mata Pues lo intento otra vez Hasta que no me mate Ya está Que en mi caso A lo mejor tengo que intentar Los 15 veces más De lo normal Se le quita más miedo todavía Qué bonito Bienvenidos a Dark Souls 3 Es el sitio de las fotografías Pero no venía ya del sitio De la fotografía Pues ya había entendido Que el hueco Que se había derrumbado Por el que se había visto Salir una mano Era el hueco Por el que me había caído yo Intentando salvar Bueno, por el que se habían caído Los notas estos Los compañeros míos Donde estaba La prisión esta de agua A lo Mary Jane Como lo de Spiderman Que la atrapaba a Venom Y decían Tienes que salvarla Tienes un tiempo Y era igual Y por eso dije lo de Mary Jane Que no lo pilló nadie Me ha dado mucha lástima Lo de referencia Y cosas que suelto Y esto no aprecia a nadie Tío Tampoco Podría yo forzarme Una amiguita más extraera En más contenido No voy a quejarme Nada más siempre de vosotros Hay muchos que Seguís ahí Tío Increíble Después de las veces Que me No me toco los huevos Pero de las veces que no Vamos a dejar de hablar De cosas tristes Vamos a hablar Vale, ese botón No era para recargar Que por qué quería yo recargar No lo sé Porque ya había recargado antes Pero oye Ahí estamos Quería guardarla Vale, hijo Ya está Ya está No No sigas Eh No sigas sacando el arma Cojones Quiero llevarla guardadita Para no Disparar sin querer Ah no, que ya lo he hecho Oh, te quemaría Te iba a decir No No la dejes caer Que quiero esa tatuilla Que después la gente se enfada conmigo Dame la llave Y tengo que volver con Con Mickey Y con Donald Y con Sora Luz sin corazón Y la oscuridad Y la luz Pedazo de argumento, hijo Pedazo de historia No te No Joder, que asco de tío Y a poco me puede correr Pues aquí me voy a sentir yo Como en casa Con tanto cuerdecito Yo ahora mismo Te juro Los llamo Y vienen todos Hacen formaciones Para mí nada más Los puedo utilizar Como armas y tal Bueno No te imagines tú Alfred Hisco Me llamaban ¡Oh! ¡Jose! ¿Te encuentras bien? La cabeza me daba vueltas Como si se me fuera A partir en dos Pero ya estoy Empezando a acostumbrarme ¿Has visto a Kidman? Ahí estamos No nos importa De repente he aparecido aquí Habré Perdido el sentido O me habré convertido ¿En qué? ¡Oh! O sea, tú tienes una pistola todavía, ¿no? Está adentro Vamos A ver que viene alguien En busca nuestra Para mí que Kidman no es Ah, bueno Pues son normales No para nada Creí que era un bicho grande Hostia Iba a repetir cojones No vale Me quitan punto Gashulo, desactívala Tan bien que se te dio la otra Te defenderé yo mientras, imagino Abre la puta puerta Abre la puta puerta Necesito más tiempo Qué calmado le dice el chaval Pistoleta No tengo bala Porque he recargado Recargado 15.000 cosas menos la pistola Fuera de Kiss Como veréis Sigo con la misma puntería siempre La que tanto os encanta La que tanto Os emociona Ya podía haber ardido tú también, Cerda Ah Gracias Eres la mejor Eres la mejor Eres la mejor Niña Como tú No hay una Y... Arde Cabrona Déjame que te cargue Tú ven para acá muchacho Que tienes que matarme Ellos Ellos Que tienes que matarme a mí Capullo No puedo retenerlos mucho más Aguanta un poco Sigue cubriéndome En ello estoy Lo que pasa es que este hombre no me quiere... Ya me he hecho cuenta ¿Ves tú? No te queda mucho, ¿no? Te queda la última lucecita Venga No corras No corras que te va a caer Ellos ¡Dios! Tengo pañado Sé que tengo un montón de munición por ahí Y no estoy cubriéndola A ver, pero... Es un reverde ¿Qué le hago? ¡Bum! Y ahora déjame que coja todo esto Antes de irme ¡Yeah! ¡Me voy! ¡Uh! ¿Estás parado de repente? Ah, para que le diera ese tiempo a caerse Vale, gracias Oye, me ha dejado en un sitio seguro Por lo menos Eso no me importa José, ¿dónde te has metido? No digas que te he perdido ya, José Es que me importa... Ah, vale No, ya está No iba a decirte nada No estaba llorando José, tranquilo Van a venir por estas ventanas Eh... ¡No! ¡Y por el techo! ¡Qué puta madre! ¡Estupendo! Por nada, chavales Cuando queráis ¡Oh! ¡Estoy reventado! Ahí está la técnica ¡Hombro cara! Es el 1-2 Es como... Eh... ¿Cómo era? En el museo Eh... Cuerpo, cuerpo, cabeza Ahora que es ahí, ¿no? ¡Ah, carajo! Pues esto igual Esto es... Esto es hombro... ¡Cara! Que tengo... ¡Fu! Ya te metí un tiro a ti también, ¿sabes? Baja que me lo tengo que guardar para esta gente ¡Me voy! Ahí estamos, cartuchitos Que me gustan los cartuchos Vete, que me gustan encerrarme Va, 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 va No sigo sin tener bala ¡Po! Ahora, barrilazo ¡Pero revienta! Gente, quiero ver ¿Para que ven? Ahí, al fuego ¡Al fuego, al fuego! ¡Vamos! Hay que ser inútil Que le ha metido el capullo y una patada ¡Vamos! Que... Que oceno estoy hoy, ¿no? Tanto... Tanto insulto gratuito También son... Criaturas que me quieren matar No voy a... Tener educación con ellas, ¿no? Eh... ¡Ponte en fila! ¡Vamos! ¡Uy! Lo siento, madre superiora Y yo Déjate de rollo Que no tengo con qué pegaros Vamos a ralentizar tiempo muy ligero Equipamos... No No Quería equipar esto Y quería utilizar En mi ralentización Vámonos ya, vámonos ya, vámonos ya Vámonos ya Ya podemos salir Vamos, ahí, listo Venga, ya está Ya nos vemos otra vez No creo que se vaya a aguantar No sé por qué Descansemos un minuto No podemos seguir este ritmo La verdad es que no Creo que tenemos que largarnos de aquí lo antes posible Y esa torre de allí Igual desde ahí podemos ver todo el terreno ¿Y? Cualquier cosa es mejor que quedarnos aquí ¿Y para qué te vale ver todo el terreno, genio? Para encerrarte en la torre, ¿no? Y encontrarte ahí con otra pesadilla Que te va a hacer despertar en... ¡Un rifle! ¡Un rifle de precisión! Bueno, fusil Yo pues no me va a valer mucho La precisión conmigo Unos cerrojos de aspecto poco común Con mira telescópica Parece antiguo Pero está en buenas condiciones Guay que tu culo entonces Hostia, cágate Y en este espejo aquí Me gusta, me gusta la simbología esta que tienen de espejo Hostia Qué guapo Y tú ya te vale tanto quejarte Fíjate lo que es, lleva una farda normalita Pero tiene un buen culo, anota No hay que llevar Unas putas mallas a todos lados También da asco Eh, tenemos llave, a ver cuál abrimos Eh, pues vamos a hacer Una, dos, tres, cuatro Estoy moviéndolos de estos para todos lados Cinco, seis, siete Que nos ha tocado Un mojón en un tarro Eso nos ha tocado Cógelo, anda Bueno, son cinco mil Lo mismo tengo para una mejora Oye, una mejora por una llave Yo creo que está bien, ¿no? Además, para eso venimos aquí Para mejorar Ya tenemos la vida No sé si a tope No creo que la tengamos Porque había un par de mejoras más Pero lo mismo podemos mejorar algo útil Lo de las jeringuillas, ¿puede? Tenemos siete mil en total No Bueno, dos segundos Quieras que no Dos segundos pueden notarse Y al nivel cinco O sea, ahí al nivel cinco Uno me queda mirar Se aumenta la velocidad de recuperación de resistencia Estaría bien Estaría bien mejorarle la precisión a esto Y mira que no es caro ¿Por qué no he hecho esto antes? ¿Por qué no he hecho esto antes? Pinche wey Estoy por gastar esta y todo Pero no Estos tres mil Había algo con cinco mil físico, ¿no? La recuperación de las jeringuillas Hey, venga, vámonos Quería mejorar lo otro Quería mejorar la pistola Vargas Pues digo, nada Mejorar de la vida Tiene que ser responsable ¿Esto está recargado? Parece que sí Podrame guardar, guapa Sobrescribir Y sobrescribir Y me voy Me voy Me voy ¡Nos vemos en el siguiente Navajo! ¡Gracias!